La extensión académica son todas aquellas actividades realizadas por los estudiantes de la carrera de medicina y cirugía de la Universidad Hispanoamericana que beneficien a la comunidad o a la población en general. Dentro de las líneas de acción de la extensión académica tenemos la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, acción social y todas aquellas actividades de extensión académica como tal que incluyen cursos libres y educación continua para los estudiantes y egresados. Bueno, desde el año 2015 se han realizado una gran cantidad de actividades de extensión académica, más de 75 específicamente, sin embargo las actividades de acción social se hacen alrededor de cinco giras a comunidades indígenas al año. A lo largo de estos años se han venido realizando una serie de actividades, entre ellas actividades de bien social en beneficio de poblaciones vulnerables, específicamente comunidades indígenas adulto mayor, así como diferentes ferias de la salud, donde en total para el año 2018 se atendieron más de 2.000 personas. Bueno, es muy importante rescatar que dentro de las actividades de extensión académica que realizan los estudiantes de la universidad hispanoamericana, los de la carrera de medicina y cirugía específicamente, se encuentran giras a comunidades indígenas que como les contaba se realizan alrededor de 5 al año a diferentes comunidades de Chiripó, grano de oro. Todas estas giras lo que proveen son servicios médicos y de acción social como donaciones de ropa, entre otras cosas, a los habitantes de esta comunidad. Cuando se realiza cada una de estas giras que hacemos en conjunto con la Asociación Proindígena Chiripó, atendemos alrededor de 300 personas. Además, en diciembre se les hace una pequeña fiesta de navidad, donde nuestros estudiantes de la carrera de medicina y cirugía se organizan para llevarles regalos a cada uno de los niños que habitan en esta comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.